qué tal señores cómo estamos yo soy el nombre el tembloroso soy así y me acompaña mi hermana el fitness el fitness no estoy viendo al gimnasio ahorita no está bajando en serio y miren cómo estamos a dónde andamos ahorita vamos camino hacia panchimalco así es pero vamos a pasar buscando algo que yo no sabía que existía lo desconocía y le voy a contar el día que nosotros venimos acá en la puerta del diablo nosotros buscando en el mapa decíamos y esta calle para dónde vas y te vas de la calle de la puerta del diablo para adentro y le salía ahí que podía llegar cerca de panchimalco pero que ahí es donde me di cuenta si ustedes abren en el mapa que hay unas unas estatuas son como esculturas claro aquí estamos pasando por la calle principal que donde están todas las fucucerías de el mirador de los planes para abajo sí pero sin meterte al hoyo de los planes de renderos y la otra calle como al inicio hay un triángulo si uno agarra a la izquierda viene para esta calle sino a la derecha va para el lado de donde está el parque balboa y ahora se avecina un lujo de vergas o de agua el cual como que si vamos a tener que improvisar pero en el mapa aparecen las estatuas vamos a ir abriendo bien los ojos porque mucha gente te aseguro que no conoce de estos lugares así que vamos a ir buscando hoy vamos a hacer el de los datos que dijiste perdóname aquí tranquilo que eso que hay una palmera hotel y eventos amatechango el modernismo y mira eso aquí aquí hay hay dios mío como agua gigante que hago vos amor parar que te valga verga quién es el artista donde me voy a meter hay un lugar ahí voy a hacerme caso vaya aquí ya te puedes meter porque ahí hay otra vez dios quiera que no me vaya a meter yo en una zanja de la que no pueda salir sobrevivimos muchachos vamos a explorar y luego vamos a irnos caminando quizás aquella sí porque ahí no hay dónde va y vamos miren qué chulada muchachos gorda son tres iguanas imagínate que un día despierten puede pasar uno nunca sabe en este tipo de cosas y es porque ya ven porque no me he casado ajá puede ser que desvaríe en algún momento para que ustedes se hagan una idea de lo grande que son pues vas a hacer la portada en las cosas y si se cae pues hay vídeo ya hay más estátua de estas bastante vámonos gorda tírese dígale vamos a seguir y vamos a buscar las siguientes que hemos dejado las naves y esperando en dios que no lluevo vamos a seguir y estas estatuas quien las ha hecho ya las ha hecho según dicen el alcalde de Panchimán el alcalde de Panchimán pero y el artista quien es porque la ha hecho en unas piedras pero el caer en batalla sí pero estoy viendo que hay otros mirá esas tortugas gordas madre mía hasta dan miedo esas tortugas a mí también me dan miedo pero pues a la gente no me conté que una vez señalé que mi dedo gordo era la cabeza de una tortuga wow miren estas tortugotas lo que a mí me llama la atención es que están hechas encima de piedras no qué es eso un hipopótamo yo creo que nos va a tocar ir a pie voy a ir a traer la llave del carro me llama la atención que estos lugares pues si ustedes se fijan están bien transitados de vehículos pero creo que casi nadie se baja a tomarse fotos con las esculturas creo que solo las ven y la verdad que me parecen bastante interesantes hombre mire este ya me voy a poner yo a la par no sabía que el doghor tenía su monumento madre mía vamos a ver ese sin esquinas aquí oh my gosh es bueno unos minutos más tarde te vino el agua a la madre no naturaleza vaya cosa cómo te fue con el hipopótamo bien hay un hipopótamo así no sabía que el doghor le habían hecho un homenaje al doghor amor pero dicen de que de que hay más adelante viene el agua muchachos comenten ustedes qué interesante incluso yo no sabía que Panchimalco era de San Salvador es parte de San Salvador sí yo pensé que ya era la libertad o algo así ay espérate qué es eso una culebra no esa es la culebra uy qué grande espérate que por aquí me tengo que hacer a un lado allá hay otro ese es un portero allá arriba o aquí allá de ahí ahí esa es entrada esa es entrada sí yo creo que parte por hay unos unos suricatas aquí aquí me pete así miren la gorda oh my gosh vaya vamos me gustan mis habilidades de manejar me gustan fíjate que no sé si te has fijado que de este lado el clima así es aquí es bien fresco y neblunoso 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 no es que estos son mapaches vos que dijiste que eran terneras dijiste vos ajá no pero son mapaches este se está comiendo un elote mira sí 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 y las manos que son las que con las que siempre están lavando las manos de los mapaches no sabía vos es cierto los mapaches yo he visto videos de los mapaches lavando de todo yo lo único que miro cuidado con la con la yunta o como le dicen a estos la penca la penca lo único que miro que es como un problema ajá es que casi no hay donde parquearse sí o sea visitarlas todas creo que es un poco difícil sí estas son manos mira manos de monos si no me equivoco de gorila mira por ahí le han dejado en medio y le han dejado en medio el árbol como detenían de la naturaleza qué bonito qué bonito la verdad porque se mira que las manos se me eran bien hechas y ya viste cómo eran de adentro un saco con porque ahí ya se cayó el dedo gordo sí es que yo creo que algunas que hemos visto han sido vandalizadas como dicen ah sí así que es que es bonito aquí ve a vos sí bien rico el clima vamos a seguir buscando la reina de la mamalona te dicen vos ah claro dale 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 ah no me tienen fe si es que nosotros somos ¿verdad? tú sabes tú sabes tengo miedo que de la nada hay agua hay que ir pelando los ojos claro sí hay que ir pelando los ojos y se ha fijado que no solo acá es que hay problema de parqueo sino que a nivel general en El Salvador ya no caben los carros mira a veces este aquí en la orilla los dejan y eso que la gente anda trabajando ahorita sí imagínate o sea porque me imagino que no no todos este se llevan el carro para trabajar pues sí porque las trabajones la gasolina las de sacar solo en fechas especiales sí cuando puedas aunque no haya nada ningún monumento te haces a un lado que te pase la hilera de carros aquí no aquí hay puertas lejos de la distancia aquí andas cantando ah una sorpresa pues para la entrega de la casa de Don Fonesto ajá ahorita mira aquí yo sí he vivido aquí hay un polígono de tiro o algo así no sé qué es acá sí por aquí por un lugar de estos te voy a decir aquí 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 es que el problema es que muchos se le topan a uno aquí estamos en El Salvador es que uno quiere dejar una prudencia a la hora de conducir sí pero la gente se le topa a uno hemos visto ya varios o sea ya de por sí el video ya vale la pena sí creo que hay un elefante si no me equivoco hay una jirafa un elefante una jirafa sí una jirafa madre mía sí una jirafa bueno cuando esté lista le damos confiando en Dios ya no me van a venir apurando sí yo creo que ese quizás es el detalle más triste que que uno quisiera venir como apreciar ah lo que yo te iba a decir es que aquí he vivido yo uno de los manejos más extremos viniendo de Panchimalco hacia San Salvador manejos extremos sí y hacia donde me llevas al manejo extremo no hermana es que es prácticamente cuando esto cae la noche se llena de neblina pero no aunque ande cien mil aros de luz y todo no se alumbra mira yo venía sacando la cabeza para poder para poder ver la línea y en base a la línea iba bueno si alguien ha vivido esa experiencia por favor sí de aquí de Panchimalco esta subida es letal y yo no conozco Panchimalco fíjate fíjate que en Panchimalco yo la vez que fui no sé si ha cambiado solo chupaderos ay vos saludos a la gente de Panchimalco y si hay gente de Panchimalco pero hay mira hay bastante como artesanía en el sentido de que hay no sé si se va a lograr ver en el video pero oh my me voy a un mono Jesús vamos al mono vamos al mono no sé si lograron ver el el venado pero el mono estaba increíble dale su besito para que se vea una música y cuántos años tendrán de estar es que tenemos que encontrar un lugareño del lugar sí porque está pero no se mira es que como está lloviendo la gente ahorita le está dando al pan con café si es que ahorita realmente deberíamos de estar en una panadería nos vemos mono muy gracioso la verdad me ha encantado porque ha sido el lugar más decente para yo parquearme porque ya vieron que me ha costado andar ahí claro pues ajá me ha encantado mucho la verdad qué alto voz ey ya vi ya vi algo más no distingo qué pero ya vi ahí hay una como qué ay pero está descuidado ese ese sí este es un un armadillo quiero ver adelante me voy a parquear justo sí no aquí ve aquí mejor aquí es que ahí hay charco y ahí puede salir oh my gosh es muy bueno muy bonito miren qué bonito muchachos te fijaste que había una familia que iba llegando a ver también cuando nosotros nos fuimos ahí sí es la única madre viste allá qué hay allá se ve un nudo de algo allá al fondo uy yo creo que es el león el león sí el león oh my gosh sí nos vamos a tener que ir a pata no en serio sí porque donde más y ahí ya me ganaron el señor nos va a bendecir encontramos cosas bonitas sí qué chivo aprendemos y disfrutamos no se mira que es como de kung fu nos puede golpear o algo a mí no me pregunten nada vamos a intentar llegar al león ahorita a la jirafa ese se mira quizás es el último o el primero viniendo de allá de Panchimalco que se ve bonito y estillo sí a mí me gustan los videos donde nosotros también podamos como aprender conocer disfrutar con ustedes se ve grande yo no me acuerdo de esto vos yo creo que me voy a intentar meter ahí ajá dale ahí ese pito para qué fue así como que ahí voy como ahí te voy San Pedro sí acércate más por favor son son caballos son caballos jirafas y leones una jirafa y leones ajá creo que por aquí vamos a ver gorda ya lo viste allá al fondo ay dios mío no ahí sí nos vamos a ir a pata fue el astarito me puso mirarle como es tremendo ese volado vos pues que nos alistamos y nos vamos a pata desde aquí va listo sal la madre me gustó me gusta me está gustando este vídeo ay el caballo un poco obeso la verdad me gusta la inclusión social en los animales también miren te voy a decir que este caballito estaba más maiciado que aquel no esa es la misma observación que yo hice que había inclusión social sí esta jirafa la jirafa sí está como acostada aquí vamos mira acá lorita la calle miren está acotada mira el cuerpo está proporcional el de este la verdad que son bien bien reales y te voy a decir que más abajo hay una cobra desde aquí se ve ya esta no voy a ir fíjate porque vamos a ir al lagarto para que no digan que no he domado un león no me vayas a comer león si acaso te despertas ahorita lo más fácil es que que buena caminata nos vamos a echar aquí para abajo yo sé que usted ella que es no sé un jabalí creo yo por la trompita hola madre es el elefante elefante sí vamos confiando en dios y en que estamos en un país seguro hemos dejado la cámara allá afuera yo te dije que le iba a meter pero tú dijiste que hay que tener fe pues claro mira aquí se mira que andamos como en otro país me recuerda quizás hubo derrumbo así como que de verdad tenés razón como que anduviéramos en otros en otros lugares ajá otra foto ajá amor uno dos tres espectacular miren qué tremendo animal muchachos bueno creo que es la escultura más grande que he visto de un cocodrilo en mi vida la verdad que felicidades a los que hicieron esta escultura me quedó muy bonito y hayan dibujado ojos en esas piedras ajá como el ojo de tondera que te ve aunque allá había para quedarse si allá en el elefante yo voy a caminar miren qué bonito caminar aquí la verdad que es un tour que te puedes dar con la familia digo yo vea a los niños les gustaría ver ya que no tenemos zoológico pues sería chivo traerlos a ver estos emblemáticos el clima está pero sabroso es que está selvático mira esta cobra la gorda no le gustan las culebras o sea que ella no iba no iba a venir esta es la cobra buche buche grueso así le decía y fíjense que no sé si la gente nos puede confirmar pero este camino a Panchimalco normalmente está así está como entre con nubes neblina neblinado si o no gente que aquí está chivo para venir que los hijos conozcan este lugar miren qué hermoso muchachos qué belleza fiesta grande está hacia allá se ve que hay un caballo no otro caballo caballo no hemos visto caballo creo que pensé que el gorila iba a ser el más grande sí pero luego el cocodrilo el cocodrilo es el más grande o sea estamos hablando que tiene el tamaño bueno este tiene el tamaño del carro solo sin la trompa sí pero ya el cocodrilo así es grandísimo es más largo increíble el tiempo que le tuvo que haber tomado de hacer estas figuras imagínate que no conocíamos hay mucha gente que al igual que nosotros nunca las había visto no y justo venimos en un día en que el clima está pero bonito hermoso sí solo miren miren cómo se ve acá está chulo está chido yo creo que en los que vimos en el mapa cuántos hemos visto ahorita gorda más hay unos que no yo no por lo menos yo cuando estuve ahí estanteando no vi ese cocodrilo no ese cocodrilo yo no lo había visto no sé por qué no aparece oh my gosh que veo a los novios a vos sí desde aquí puede ver ay mira ve una culebra ay vamos para que vean el tamaño de este caballo o sea miren el carro cómo queda de pequeño mira que le haciendo señas ¿creen ustedes que es cachada? pero miren o sea el tamaño de esto es más alto que el carro o sea que esto está tremendo ¿ve? qué bonito ya de por sí la calle vale la pena venir y vale la pena con todos los animales que hemos visto hasta el momento creo que es suficiente y el clímax para mí creo que fue el cocodrilo el cocodrilo me gustó mucho es que es imponente y yo creo que podríamos mira qué bonito a mí me gusta mucho la verdad como o sea la sensación que te da pasar por esta calle es como de tranquilidad ajá como yo creo que lejos de la bulla de la ciudad incluso mucho más pacífico que llegar a los planes de rendero porque los planes de rendero ya se sabe que es un buen desvergue para entrar sí es un gran desorden la verdad pero vale la pena claro con precaución no voy a decir que uno les haya dicho de hacer cosas indebidas a la hora de parquearse porque ustedes saben que yo soy trailera entonces pues le ayo la maña pero ustedes no van a hacer que se vaya en la zanja no lo van a intentar no hombre qué bonito es este lado solo nos perdimos uno que estaba al lado izquierdo pero se miraba un poco deteriorado ya estaba ya los palos se habían enredado en él algo así y aparte de esto mucha gente en algún momento pasó mira hasta hay neblina sí mucha gente ha pasado por estos lugares cuando ha ido a sus trabajos gente que no quiere pasar toda la la calle a Comalapa y se va directo porque aquí vas a salir a Rosario de Mora si ustedes quieren que en otro video recorramos todo esto ya directamente hasta salir al lado de la libertad comentenlo por acá y también recuerde antes Panchimalco era difícil de visitar por cierto creo que era el segundo más peligroso después de Soyapango no sé si sabías eso no yo sí lo recuerdo porque como yo ponía noticias en el en soyacity.com en el 2016 yo me acuerdo que los municipios más aterradores eran Panchimalco y Soyapango sí y ahí venían pues otras colonias pero qué bonito es que parece como que fuera de esos videos de otros países que hasta le ponen una canción de tan tan yo creo que la cámara ni igual o tal vez en algún momento lo que hace un hall que hace un mi finca Guadalupe que porque está ahí este Superman que hace Superman ahí porque después hay una cruz sabes que lo que he notado en todo el camino es que hay bastantes como haciendas creo yo que son y tienen unos pórticos como unos pórticos bien así de antes o sea bien interesante da curiosidad pero luego me acuerdo que a mí me asustan y se me pasa de querer entrar pero se mira bien la verdad que para mí ha valido la pena entrada 110 metros entrada aquí Panchimalco Panchimalco Rosario de Montes vamos a entrar a Panchimalco creo que vamos a ir a buscar un cafecito lógicamente ustedes ya no van a poder disfrutar hay una allá arriba en la piedra o qué no si hay un dibujo hay algo pero y aquí a la izquierda es gorda gorda madre mía coño señores les vamos a grabar cómo está eso espérate ahorita aquí hay más cosas wow le gusta mucho eso de las esculturas acá en Panchimalco fíjate estamos viendo acá que hay varias cosas exactamente no sé por qué será que está ese yo no sé exactamente desde aquí no distingo me dan ganas de ir a ver si como que será y ese bus por qué está ahí amigo ahí lo dejaron si se lo donaron la alcaldía del gobierno del frente pero lo dejaron que se y la estatua que está allá significa algo no sé lo de la alcaldía manda a dejar todos eso ah va pues sí lo confirmamos confirmamos que es la alcaldía la que ha mandado hacer eso pero no sabemos si es de cuál alcaldía yo lo que distingo es que es un hombre como pegado así vamos a ver sí creo creo yo que la alcaldía te voy a hacer un análisis ahí está en las manos no hombre te voy a hacer yo como se llama el ejemplo está así como está así está mirá veamos te vamos a ver ahí están las manos ve ahí está la pata ve ahí está el pie qué manotas las de esas ah pues no te digo y mirá las tremendas canillas ve las canillas ah sí acordate que mientras más me acerco a los manual como se me sale sí la verdad es que todo el trabajo que se ha hecho acá qué bonito está que no sabemos qué gobierno fue y también no vale verga pero de que es tan bonita es tan bonita es tan bonita pienso que si fue el gobierno anterior fue el anterior y el actual fue el actual no 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 pienso que tuvo que haber sido el anterior porque no se ven tan nuevas no sí nuevas pero pienso yo que si fue el anterior el actual debería de meterle mano mantenimiento también y ese bus que lo haga Airbnb como ahora todos hacen Airbnb o café el primer Airbnb acá en no sé qué así que señores nosotros vamos dándole final aquí se mira que hay cosas bien lisas sí yo digo que te esperes porque si nos caemos nadie nos va a venir venite vamos señores estamos terminando este video quiero decirles que no me repito de haber venido y creo que somos no sé si los primeros pero no se sabe pero lo importante es que ustedes lo han disfrutado con nosotros estamos en Panchimalco ya prácticamente ya en la entradita y coméntenos qué le ha parecido el video denle like comente bueno nosotros ya no nos dan like ya no no nos quieren pero está bueno así que siempre en una relación hay uno que ama más claro entonces señores un abrazo qué bonito es Panchimalco qué bonita es esta carretera y pensar que este es el municipio donde todavía se habla náhuatl sabías eso y es parte de San Salvador o sea que literalmente todavía hay un municipio donde se habla náhuatl así que si ustedes quieren que vengamos a hacer otro video de estos por favor déjenlo aquí en los comentarios un abrazo y un beso señores nos despedimos yo soy el Gordo soy la City producción besos en la roca de San Salvador de San Salvador Gracias.